El secretario de Estado John Kerry lanzó un pedido urgente a la comunidad internacional para que apoye el combate contra el ébola. Mencionó que se requiere una respuesta mundial urgente ya que existen necesidades adicionales que cumplir con el fin de que la comunidad internacional responda adecuadamente a este desafío y así asegurar la protección de las personas de todos los países. Kerry añadió que se debe colaborar con unidades de tratamiento, trabajadores de salud, facilidades para la evacuación médica, así como apoyo no sanitario como telecomunicaciones, generadores de energía e incineradores, contra esta enfermedad que ha cobrado la vida de 3.500 personas, entre ellas una en Estados Unidos. Con información de agencias, El Economista TV.